Bajo la atenta mirada de José, el florista va colocando los últimos detalles de la piedad. Haciendo lo que sea el ensorno floral del paso, que todos los años se hace y este año con más motivos, después de dos años queremos que luzca. Flores blancas y lilas para un paso con cuatro siglos de historia. Las flores en sí las dona un antiguo fundador de la cofradía, se llama don Antonio Freire. Entonces, él siempre y su esposa nos dice que él quiere que el trono lleve flor blanca y flor lila. Como maestro de ceremonia se emociona al hablar de la hermandad en la que lleva más de 40 años. Un significado, es decir, una madre cuando recibe a su hijo fallecido, es decir, lo tiene todo. Es decir, una madre que ha estado viendo toda la agonía de su hijo hasta que llegó a la cruz. El viernes santo se podrá ver a partir de las cinco en la procesión magna que recorre el centro de la laguna.